Siguen las manifestaciones públicas de los alumnos de la Escuela Básica Municipal de Osono Leonina Forch López de la calle Bilbao en rechazo al cambio de su director Óscar Oyarzún, quien debe dejar esta semana el establecimiento para que asuma la docente Luisa Monardes. Esta vez los menores de sexto a octavo año básico salieron a la calle con pancartas y consignas contra el alcalde Jaime Bertín, reclamando a su vez no haber sido escuchados. Se supone que el director tendría que seguir con sus tres años que le quedan para jubilarse. Y lleva 17 años y ahora salió a último minuto que va a llegar una nueva directora. Entonces como que nada que ver porque nosotros teníamos que seguir con él, tenemos que terminar con él, nuestra licenciatura tenía que ser con él, con ninguna otra persona más. La joven dice que los alumnos no rendirán los exámenes SIMSE para los octavos años. Si se va el director no vamos a hacer el SIMSE y eso ya lo darían los sectos y los octavos no darían SIMSE. Sí, y esto es todo organizado por alumnos y apoderados, pero más por alumnos porque nosotros no hicimos cargo de esto, entonces tenemos que seguir con esto, si no hacemos algo nosotros no se va a hacer nada. Para el alumno de sexto año básico, Joaquín Delgado, el director Oscar Ullarsun ha sido fundamental desde que ingresó a ese establecimiento educacional. Gracias a él yo no hubiese estado en el colegio porque él le hizo un gran favor a mi mamá, porque no quedaban cubos así que me dejó entrar, fue un favor que él me dijo, pero me tenía que ir bien. Hasta ahora eso ha estado funcionando. Gracias a él yo estoy en el colegio y estoy orgulloso de ser su alumno. Cristóbal Núñez es alumno de octavo año básico y también reconoce la labor de su director. El pilar fundamental del colegio porque sin él los estudiantes no seríamos nada. Él ha hecho muchos proyectos con nosotros, hay algunos niños que están desde kinder que se van a licenciar ahora que ya van en octavo y no puede ser que llegue una directora nueva a dos meses, que el director ya había estado con nosotros todo ese tiempo y llegue y no nos podemos licenciar con él porque lo tienen que cambiar. O sea, le quedan creo que tres años para jubilar, no les costaría nada dejar pasar la oportunidad y esperar un tiempo más. Núñez destaca además los logros deportivos obtenidos por la escuela Leonila Fulch bajo el mando de Óscar Ollarsun. Hemos salido campeones de handball, hemos ganado millones de campeonatos de fútbol, básquetbol, fuimos al campeonato regional, salimos terceros creo, sí, de las mujeres, terceros salimos y bueno, nos representamos muy bien las chicas y bueno, él es súper bueno, no tengo nada más que decir porque él realmente es un gran director y yo creo que se merece estar los tres años más porque ha sido un gran director con nosotros. Los alumnos junto a sus padres y apoderados esperan respuesta a sus demandas de que el director de la escuela Leonila Fulch continúe en su cargo, de lo contrario anuncian seguirán las movilizaciones.